¡Suscríbete al canal! Van a pelear la delantera, en el tercer lugar viene avanzando entre las dos, la llego a Salomé en el cuarto Mariguaiz, en el quinto lugar viene por la parte exterior Doctora Bea, seguidamente está avanzando Provenza quedándose Ossession en el penúltimo Mística, corre aproximadamente unos 10 cuerpos en la última posición, 24 exactos los primeros 400 metros, la llego a Salomé, descuella y se viene a la delantera, mientras tanto Doña Carmen corre segundo y viene mejorando Money Wise para esa posición y también trata de meterse Coquette Parva por la parte exterior y desde el fondo viene Doctora Bea, dominando la situación Salomé, Salomé en la punta, Money Wise corre en la segunda posición, Coquette Parva aparece en el tercero cuando gira en la última curva. E ingresan ya a la recta final, dominando la situación Salomé, Salomé número 5, se mantiene firme en la delantera sacando ventaja, en la punta Money Wise corre en la segunda posición, la llego a Salomé, viene sola hacia la raya, en los 200 finales a esta, a esta no se la gana nadie, la gran línea de Manuel Rodríguez, al galopo en la cuarta válida para el 5 y 6, Provenza para el segundo Galopó, Salomé, número 5. En el segundo Provenza, en el tercero Money Wise, en el cuarto lugar está entrando Oxygen, en el quinto Coquette Parva, en el sexto Doctora Bea, en el séptimo lugar está entrando Mística, en el octavo lugar Doña Carmen, número 4, corre un 8. ¡Gaah!